Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile, con invitados que marcan la pauta. Hoy vamos a hablar con un experto en opinión pública. Se trata de Roberto Isigson, gerente general de CADEMP. Él es cientista político y máster en comunicación estratégica de la Universidad de Olfibáñez y fue asesor del Ministerio de Secretaría General de Gobierno entre 2010 y 2013. Con él conversaremos sobre el péndulo electoral en Chile, el fenómeno de republicanos, la desafección y fatiga constitucional y la predictibilidad de las encuestas. Roberto Isigson, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, ustedes en CADEMP están semana a semana tomándole el pulso a la opinión pública chilena en una encuesta que es muy esperada por lo demás y que mostró que después de la cuenta presidencial el presidente Boric subió bastante, 8 puntos, 10 puntos, pero después los bajó al tiro. ¿Eso fue un error de la encuesta CADEMP porque otras mostraron que en realidad no había subido y que había bajado? ¿O en realidad la crisis de salud, la crisis en los servicios de salud, se comió toda esa alza? Bueno, la encuesta CADEMP que efectivamente es una encuesta semana a semana y además estamos a puertas de cumplir la encuesta número 500, ya son 500 semanas consecutivas siguiendo primero, partimos con la presidenta Bachelet, seguimos con Santiago Piñera 2 y ahora con ya casi año y medio del presidente Boric, entonces estamos contentos. Creemos que la encuesta es un aporte al debate, a tratar de ayudar a tomar decisiones. Y en ese contexto, nosotros lo dijimos en varias oportunidades, ¿cierto? Era anticipable el efecto de la cuenta pública. ¿Por qué? Porque como hemos medido hacia atrás muchas cuentas públicas, sabemos el efecto que tienen. Es el momento probablemente más importante que tiene un gobierno para controlar por completo la agenda. Es el momento donde un presidente puede hablar durante tres horas, ¿cierto? En esta oportunidad, sin que nadie le haga una pregunta. Claro, y tener tu narrativa, ¿no? Instalas tu relato, instalas tu setting, cómo quieres que se vea, a quiénes quieres apuntar en la cámara, si quieres que separe a alguien o no, digamos, o pedirle a las fuerzas armadas que reaccione de tal manera. O sea, no hay un día de mayor poder para un gobierno. Y por lo tanto, cuando uno va hacia atrás, todos los gobiernos han tenido efectos positivos en la semana posterior a la cuenta pública, con reacciones que iban entre los seis puntos en el caso de la expresidenta Bachelet, hasta ocho puntos en la primera cuenta pública del presidente Boric. Entonces, era esperable el efecto positivo y era esperable también que se diluyera rápido. ¿Por qué? Porque los efectos de la cuenta pública son breves. A los gobiernos les cuesta mucho sostener el relato que instalan. Porque la realidad se instala demasiado rápido. Pero antes como que el efecto había durado más, tres semanas, ¿no? Exacto. Quizás lo que es sorprendente realmente es que todas las cuentas públicas de la presidenta Bachelet, de Sebastián Piñera y también ahora de la primera cuenta pública del presidente Boric, el efecto que generaba se sostenía por dos, tres, hasta un mes incluso en el caso de la presidenta Bachelet. Aquí duró solo una semana. En solo una semana la aprobación del presidente vuelve a lo que ha sido el supromedio de los últimos ocho meses. Y esa es otra cosa interesante. Porque, claro, las encuestas semanales tienen variaciones producto de la coyuntura, ¿cierto? Pero cuando uno ve los últimos ocho meses del presidente, es una estabilidad de más o menos una aprobación que se mueve entre 30 y 33 por ciento. Y que no ha cambiado desde el rechazo en septiembre a la fecha. Ahora, Roberto, ¿cómo están leyendo ustedes? ¿Cómo lees tú con estos 500 semanas, digamos, de medición semana a semana a la opinión pública? ¿Hay aquí un péndulo que la gente elige al presidente Boric con un 55 por ciento, el presidente más votado desde el retorno a la democracia? ¿Y después ya no le gusta el presidente Boric? ¿O es que se agregan nuevos actores, como es el voto obligatorio, que, bueno, no influye en la encuesta, pero influye en gente que ahora está preocupada porque va a tener que votar obligatoriamente? ¿O es también que el electorado ahora es completamente pendular y va de un lado al otro? Nosotros hemos instalado, desde la lectura que hacemos de las encuestas y de los estudios cualitativos que también hacemos y que vamos complementando, no solo desde la dimensión más política, sino que desde la dimensión del consumidor, desde los trabajadores, desde el cliente, ¿cierto? Creemos que hay dos cosas que están pasando. Una que está pasando en Chile, pero también está pasando en todo el mundo, que hemos traído un nombre que es el efecto mariposa, que es una forma más marquedera o más linda de decir teoría del caos, ¿cierto? Que es que básicamente el mundo entero está, de alguna manera, aumentando de forma muy significativa la frecuencia de hechos que cambian de manera muy relevante el futuro y, por lo tanto, primero hace impredecible, ¿cierto? Anticiparlo. La transformación digital, el cambio climático, la pandemia o los efectos estructurales de la pandemia, los cambios culturales y estilos de vida producto de lo anterior, la crisis económica global, la crisis de la democracia global, la guerra rusa con un ucrán y los efectos estructurales que pueda tener. Ya llevamos casi, ¿cuánto? Más de un año y tanto, ¿cierto? En la primera guerra de Occidente, desde el 45, están afectando de forma decisiva al mundo, la está transformando al mundo. ¿Entonces la gente cambia muy rápido de opinión? Yo creo que hay dos puntos que son relevantes. Primero, hay una encuesta de Gallup a nivel global, que se mide en todo el mundo, que muestra que la infelicidad está aumentando en el mundo, a pesar de que tenemos más acceso que nunca a las cosas, a viajar, a tener el mundo en nuestro celular, digamos, a poder adquirir bienes y servicios que antes nos hubieran parecido inimaginables. La infelicidad del mundo está aumentando. Y por otro lado, y esto lo muestra muy bien la encuesta Bicentenario, que son los datos que a mí me gustan rescatar porque pasan muy desapercibidos. En el 2009, el 80% más o menos de los chilenos creía que Chile habría avanzado o alcanzado la meta de ser un país desarrollado. Ese número se derrumbó al 2022 a solo un 37%. Y es cierto que el desarrollo como concepto está un poquito desprestigiado, ¿cierto? En el estallido social, después. Pero detrás de esta idea de desarrollo, desde mi punto de vista, lo que hay finalmente es el sueño país. Es la expectativa de futuro. Y por lo tanto, como no hay sueño y no hay esperanzas en el futuro, y muchos de nosotros creemos que nuestros hijos no necesariamente van a tener una mejor calidad de vida de la que yo tuve, que soy consciente, que fue mucho mejor que la de mis padres o la de mi abuelo, lo que hay es presentismo y cortoplacismo. Y ese presentismo y cortoplacismo está afectando de manera decisiva a la política, a la política electoral del presidente, pero también está afectando de forma decisiva el debate constituyente. Entonces, cuando vemos el péndulo, que a mí no me gusta gráficamente, porque el péndulo involucra que hay una transición de un punto A a un punto B, pero que hay un paso por el medio, ¿cierto? Esto no fue un péndulo. Esto es un tren bala sin escala desde el octubrismo, y no lo digo peyorativamente, porque sé que también está medio desprestigiada la palabra octubrismo, sino que de lo que dio origen al estallido social, que fuera de los niveles de violencia que uno podría discutir aparte, digamos, había demandas concretas de desigualdad, de percepción de abuso, de mayor justicia social en educación, salud, pensiones, ¿cierto? El costo de la vida, las 40 horas nacen ahí, hacia lo que uno podría decir, vamos a inventar una palabra, ¿cierto? El septentrismo, que es el reflejo del 4S, el rechazo, pero también el regreso a los conceptos de nacionalismo, patriotismo, la recuperación de la bandera. Encarnado en el Partido Republicano, ¿no? Que terminan encarnados efectivamente en lo que significa y lo que representa el Partido Republicano. Entonces, este giro es cierto que está también influenciado por un cambio en las reglas del sistema electoral, que es el voto obligatorio. Aquí lo que estamos haciendo, Paula, aquí es una cuestión importante. Teníamos más o menos 5 millones de chilenos que se habían restado de votar, no querían participar y lo dejaron de hacer hace mucho tiempo. Los obligamos a través de la multa que ha sido efectiva para movilizar gente, pero que es gente profundamente antipolítica. Y son todos, Roberto, esos 5 millones más o menos los mismos, porque he visto algunos estudios sobre la composición de ese voto obligatorio, ese votante. Y había un, digamos, hay un grupo que es mayoritariamente hombre, mayoritariamente de nivel socioeconómico más bajo, mayoritariamente joven y que, según lo que esos estudios estarían inclinados más bien a votar por la derecha, más bien de aquí en adelante. Entonces, ¿es un cambio de que esas personas alteraron el resultado de las elecciones de aquí en adelante o es gente que antes votó por Boric que ahora votó por Republicano? Bueno, cuando son 5 millones de personas es difícil hacer una sola fotografía o ponerle un rostro, ¿cierto? Porque hay una diversidad gigantesca. 5 millones de electores, cuando estábamos acostumbrados a que votaran 8, estamos hablando del 70% de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, primero, claro, esa masa, si fuera uniforme, genera cualquier tipo de distorsión posible en un resultado electoral, te cambia de forma dramática una elección. De hecho, por ejemplo, sabemos que el 25% votó nulo blanco en la última elección de consejero. Si ese 25%, que son 2 millones y medio, hubiera votado por una u otra lista, te cambia el resultado completamente, ¿cierto? Entonces, son más hombres, pero hay muchísimas mujeres. Yo diría que los transbotarios son bastante transversales, sí son de estratos más bien medios, bajos y bajos, que efectivamente casi 9 de cada 10 votaron rechazo y eso es lo que de alguna manera sorprende al gobierno. Nosotros siempre planteamos que mientras más gente votara, más era la brecha del rechazo en favor de la prueba, por este factor, votaron ahora más partidos republicanos, pero también un 25% votó nulo blanco. Entonces, básicamente lo que hay detrás es que este es un segmento que tiene una cosa en común, independiente de su género, edad, universidad económica, que es un segmento que no le gusta la política, que es profundamente antipolítica y cualquier cosa que venga de la política le genera desconfianza. Entonces, de hecho, las tres principales razones para votar rechazo en el plebiscito de salida fueron la delincuencia, un rechazo al gobierno y el rechazo al quinto retiro. Se mezclan factores que uno podría decir que unos son más de derecha, otros son más de izquierda. Claro, porque si uno piensa, por ejemplo, José Antonio Kass, siempre se opuso a los retiros y a pesar de eso tuvo un gran triunfo en la elección de consejero. Así es. Entonces, ese segmento lo que tiene en común, de nuevo, es el rechazo a lo que venga de la política y en torno a ese concepto uno puede ir identificando variables que pueden ser más bien propias de demandas de la izquierda o más bien propias de la derecha. Lo que pasa es que el Partido Republicano tuvo probablemente algo que también es importante, que lo que vivimos en Chile, este cambio de péndulo, se demuestra con este tránsito significativo en el cambio de prioridades de los chilenos. Desde un país que, antes de la elección del presidente Boric, su primera prioridad eran los derechos sociales garantizados, a hoy día, que prácticamente la única prioridad es delincuencia o los temas de seguridad ciudadana, delincuencia, orden público, narcotráfico, incluso inmigración. Ahora, Roberto, ¿el Partido Republicano debiera leer que este éxito que tuvo en la elección de consejero significa que la agenda valórica es la suya? Que es una agenda muy conservadora. No, no, porque no son los temas que hoy día están movilizando al electorado. O sea, yo creo que hoy día el debate valórico no está en la agenda al momento de hacer la raya del voto, ¿cierto? Está muy invisibilizada ese debate valórico. Sabemos que el 80% está a favor de la eutanasia, por ejemplo, que probablemente no es algo que el Partido Republicano esté... No, estar en contra, de hecho, sí. Probablemente estar en contra, digamos, por poner un solo ejemplo. Lo que significa, lo que creo que tendríamos que empezar a mirar es, por ejemplo, cuánto duró el proceso del estallido social, ¿cierto? Que comenzó en octubre del 19 y que duró más o menos hasta abril del 2020, o sea, casi dos años y medio. Claro, cuando la pandemia se sobrepone también. Cuando se sobrepone la pandemia, cuando comienza, cuando se instala la convención, cuando aparecen los rojas BADES, la bandera por no sé dónde, qué parte, digamos, los constituyentes cantando la ducha, la intención de imponer una agenda con una sola visión de sociedad, ¿cierto? Que termina siendo rechazada por la gran mayoría. Y eso se instala, el rechazo supera la prueba en abril del 2020, más o menos. Entonces, ese es como el primer, el inicio del fin del ciclo, ¿cierto? Que luego tiene su cierre con el 4S. O sea, el estallido duró formalmente desde octubre hasta el 4 de septiembre del 20. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto va a durar este ciclo que está comenzando, cierto? Que es el ciclo del regreso, del fin de los ismos, de los medioambientalismos, del feminismo, del indigenismo, del regionalismo como causas individuales, pero tratando de imponer sus visiones a lo que estamos hoy día que es el nacionalismo, digamos, ¿cierto? La identidad nacional, el regreso de la bandera, la fiesta patria. Es un identitarismo de 8 signos, ¿no? Pero un identitarismo al fin. Pero que es unitario, que busca unidad nacional, ¿cierto? Donde vamos a realizar el uso de la bandera. Acordémonos que, por ejemplo, estas cosas se olvidan, pero en el estallido social las banderas se ponían al revés, digamos, y reemplazábamos banderas negras por banderas chilenas. Y hoy día la bandera chilena parece estar en todas partes, ¿cierto? Ese efecto, digamos, lo refleja el Partido Republicano, lo moviliza el Partido Republicano. Nosotros estudiamos las razones para votar por el Partido Republicano y al final habían principalmente tres. La mitad votó por mano dura contra la delincuencia, el 25% votó porque no quiere nueva constitución, básicamente quiere el... Claro, y ellos eran los portavoces de que no es necesaria una nueva constitución. Quiere una nueva constitución, pero que básicamente respete, ¿cierto? La actual, digamos, y un resto son el gobierno. Esas son las razones que movilizaron al Partido Republicano, el resto son adornos, ¿cierto? Que están en torno al debate. Ahora, te lo preguntaba también, Roberto, porque ahora hay que ver cómo el Partido Republicano se desenvuelve teniendo la hegemonía del Consejo Constitucional y que hay señales contradictorias porque algunos miembros de los republicanos, expertos, por ejemplo, Carlos Frontauro ha sido muy ponderado en sus declaraciones, también lo ha sido la presidenta Beatriz Evia, la presidenta del Consejo, pero otros, como Martina Rau, por ejemplo, han dicho, bueno, que el anteproyecto no quedó bien y que si no lo arreglan, bueno, habrá que votar rechazo, en fin, ha habido distintas, y el profesor Luis Silva, que probablemente ha dicho las declaraciones más polémicas dentro de los republicanos. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que llegue a buen término este proceso constitucional teniendo estas variables, de que hay una hegemonía de un sector que además también tiene matices, parece? Dos cosas, una, declaraciones desafortunadas tienen efecto, y nosotros lo vimos la semana pasada, Luis Silva cayó su nivel de aprobación 14 puntos, en un solo mes, digamos, y eso pasa también porque el partido republicano, al ser un partido nuevo, tiene que ir recogiendo candidatos que no conocemos del todo, que no tienen experiencia hacia atrás, y por lo tanto los vamos conociendo en el camino, nos vamos también un poquito defraudando en el camino, yo creo que Luis Silva tiene que tratar de volver a encontrar su centro, que le permitió ser el candidato más votado de Chile, ¿cierto? O sea, el encantamiento puede ser rápido y defraudarse también, ¿cierto? O sea, acuérdemos de la lista del pueblo, ¿cierto? Que votó un 20% por la lista del pueblo y terminó desapareciendo como marca. Eso por una parte. Ahora, yo creo que si tuviéramos que poner un símil, por así decirlo, a lo que estamos viviendo en relación al proceso, a elección del principio de salida, es posiblemente el dilema del prisionero en su máxima expresión, ¿cierto? El dilema del prisionero genera incentivos para que tú cooperes o no cooperes, ¿cierto? Hoy día los incentivos de los dos principales, uno podría decir, movilizadores de electorado, que son Boric y Cast, están puestos en aprobar. Pero también sabemos que el 50% hoy día está por más bien votar rechazo. Bueno, eso muestra la última encuesta, ¿no? Un 51% de personas estarían rechazando y un 26% solamente por aprobar. Que es una diferencia muy significativa a seis meses de la elección. O sea, quedan seis meses para que ambos actores intenten, ¿cierto? Movilizar a su electorado. ¿Y es remontable a esta altura? Es remontable porque acordémonos que seis meses antes del plebiscito de salida estaba ganando la prueba. Y por una diferencia de más de 10, 12 puntos. Entonces, sí, la opinión pública cambia de opinión. Esa es la gracia y por algo tenemos encuestas que reflejan esos cambios de opinión que son permanentes. Entonces, sí, puede cambiar en los próximos seis meses, podría cambiar perfectamente. La pregunta es, ¿dónde van a estar los incentivos? Entonces, por una parte, hoy día sabemos que los dos principales electores tienen ambos un incentivo de aprobar. No de forma tan clara, no de forma tan jugada todavía, hay que esperar cómo se mueve la ficha al interior del consejo, pero hay un incentivo claro. Pero por otro lado, las encuestas nos están diciendo que tanto los identificados, los que se identifican más con la izquierda y los identificados más con la derecha, están votando con la misma intensidad y fuerza, rechazo. Derecha y izquierda unidas quizás nunca serán vencidas. Bueno, pero por ejemplo, el Partido Comunista ha no solo apoyado, sino aprobado el anteproyecto diciendo que hicieron un buen trabajo, fue lo mismo que tenían un representante del Partido Comunista allí, se han mostrado, digamos, apoyadores. Ahora, no el alcalde Jaude, pero él no representa a la teoría del Partido Comunista. No, pero el problema es que todas las noticias que han girado, hay dos problemas probablemente importantes. El primero es que todas las noticias que giran en torno al consejo, primero al comité de expertos y luego ahora al consejo, la gente no los está escuchando. ¿Por qué? ¿Porque lo encuentran en el tema muy técnico o porque están desafectados y ya no quieren saber más del proceso? Yo creo que hay cansancio, hay cansancio en un proceso que ha sido largo, también hay una frustración de expectativas. O sea, el proceso se inicia con un proyecto de nueva constitución que iba a permitir que Chile superara la crisis del estadio social, que iba a permitir que Chile mejorara su nivel de educación, salud, pobreza, desigualdad, que íbamos a ser un país más seguro y que íbamos a crecer. Todo eso ya ha quedado, con todo el debate ha quedado más o menos claro que las constituciones no hacen eso. Y por lo tanto, en el fondo hay una frustración de expectativas en relación a lo que, al objetivo, que en sí mismo es una buena noticia, digamos, ¿cierto? O sea, entender mejor qué es una constitución. Claro, entender mejor qué es una constitución. Y por lo tanto, también sabemos que hay una desafección muy grande de todo lo que venga de la política. Entonces, este proceso se ha politizado tanto al punto que, y ahí viene la segunda crítica, al punto de que tenemos un comité de expertos que no fue electo por el pueblo, y eso es un dolor grande para la gente identificada con la izquierda, que no ha sido realmente del pueblo participativo, sino que controlado y manejado por los partidos políticos, y por lo tanto, eso genera rechazo. Y sumémosle también el rechazo del gobierno, que es muy difícil disasociar la coyuntura política semanal, rechazo a los retiros de esta semana, la crisis sanitaria, la crisis de delincuencia, el asesinato del Cabo Palma, antes de la Rida Libar, ahora la crisis del CIMSE, la renuncia del subsecretario de Salud, la renuncia del subsecretario de Previsión Social hace una semana, del proceso en sí mismo. Ahora, pero por otro lado, Chilevamo está totalmente cuadrado con este proceso, y son sus expertos, y lo apoya completamente, digamos, del anteproyecto. Chilevamo necesita que se apruebe, y probablemente, Escosanto y Locas también, el problema es que no han logrado alinear, de hecho hay una paradoja, que es súper interesante y que creo que refleja todo lo que estamos diciendo hoy día. Nosotros medimos, cuando se instaló el Consejo, medimos las 12 bases institucionales, ¿cierto? Sí, los 12 bordes. 80% de acuerdo con los 12 bordes promedio. Medimos hace dos semanas, tres semanas atrás, los principales aspectos del capítulo 1 y 2, 80% de acuerdo promedio. Medimos hace una semana los principales aspectos del capítulo 3 y 4, 70% de acuerdo. Entonces, ¿por qué si estamos de acuerdo con todo lo que dice la Constitución, hay más gente que está en contra? Y eso es porque la gente no se ha informado, no está interesada, no está conectada emocionalmente con este proceso, y está encapsulada desde lo político. Entonces, lo que necesita el presidente Boric, por una parte, y también José Antonio Kast, es sacar el debate constitucional de esta mirada de los expertos y devolvérsela de alguna manera a la gente para que la pueda hacer propia. Creo que es el único camino. Ahora, vamos a lo que ustedes han marcado en la encuesta de Academ como los personajes mejor evaluados. Dentro de todo este efecto mariposa, hay personas que se destacan en Chile hoy día y que están encabezados por la alcaldesa Matei, el alcalde Carter bastante más abajo que ella, ya está 10 puntos más abajo, el alcalde Codina, ellos todos por supuesto de Chile vamos, y luego el gobernador Claudio Rego y la presidenta Michelle Bachelet, creo que ese es el orden. Es interesante el resultado. ¿Cuál es la lectura, Roberto, que usted tiene de esto? Porque, bueno, la alcaldesa Matei ha logrado mantenerse en ese lugar, pero tiene que navegar ahí con aguas que son complicadas, ¿no? Entre cuánto endurecerse sin republicanizarse y, por otro lado, vemos ahí la emergencia de la expresidenta Bachelet y el lugar que también ha mantenido el gobernador Rego. Lo primero que hay que repetir como un mantra en cada uno de los lugares y espacios que a uno le preguntan esto es, imagen positiva no es intención de voto electoral. Pero, sin embargo, igual influye en la selección de las candidaturas. Tanto el nivel de conocimiento que para un candidato presidencial es más importante incluso que la imagen positiva. Conocimiento y imagen positiva son dos factores evidentemente claves para un candidato presidencial. Pero imagen positiva no es intención de voto. De hecho, los candidatos presidenciales y los que terminan siendo electos en general, salvo la presidenta Bachelet en su segundo mandato, no en el primero, son personajes que tienden a ser polarizantes, que tienen una imagen positiva más bien cercana al 51, 52 y una negativa muy grande, que generan de alguna manera leales y detractores. Y esa es la manera en que se constituyen como personajes. Hay gente que los quiere, que los ama, que está disponible a seguirlos y otros que los odian. Los alcaldes que tienden, han tendido siempre a dominar los primeros lugares de los mejores evaluados. En este caso tenemos a Elimatey, Carter, Codina, ¿cierto? Y yo recopongámoslo ahí mismo porque es como un alcalde... Una figura... Es un alcalde hecho gobernador, pero él en el fondo su identidad está construida desde el ser alcalde. Viven bajo una maldición. Nunca hemos tenido un alcalde presidente de la República en la historia de Chile. Hemos tenido ministros, diputados, senadores, militares... ¿Y eso por qué pasa? Porque tienen un límite. Porque la figura del alcalde genera esto, que está en terreno y por lo tanto te resuelve problemas concretos, por así decirlo, de tu día a día. Pero tienen dos complejidades. Una, los niveles de conocimiento, que pueden ser muy conocidos en la región donde está su comuna o sea dentro o fuera de Chile. Dos, tienen problemas para llevar sus políticas locales a que sean escalables a nivel nacional. Joaquín Lavín es el mejor ejemplo, ¿cierto? De esas dificultades. Muy creativos, soluciones muy innovadoras a temas complejos, pero que parecían solo aplicables a una comuna, por ejemplo, de alto ingreso, ¿cierto? Pero que a nivel nacional se perdían. Y tres, que el alcalde parece ser como el mejor amigo, pero cuando votamos no queremos votar por el mejor amigo necesariamente, sino que queremos votar por más bien una figura que proyecte mayor autoridad, liderazgo, capacidad de resolución de temas más complejos, ¿cierto? Y ahí los alcaldes se van quedando en el camino. Ahora... Por algo nos hemos cogido nunca un alcaldes. Un minuto porque se nos acabó el tiempo, Roberto. Y la figura de la expresidenta Michelle Bachelet que emerge acá en este estudio de ustedes como la segunda mejor evaluada por el lado del oficialismo y que también tuvo un protagonismo muy importante en la cuenta pública. La presidenta... A ver, acá hay dos cosas que son interesantes. Una es que llevamos, llevábamos, ¿cierto? Casi veinticinco, veinte, veinticinco años entre gobierno Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera. Y tanto para la ex nueva mayoría, ex concertación, como para la Chile-Vamo, se ha hecho muy difícil llenar el vacío que generan liderazgos que dominaron la política en los últimos veinte años. Y frente a esa imposibilidad de ambos sectores, centro-izquierda, centro-derecha, de llenar ese vacío, es natural que regresen, ¿cierto? Las figuras que te representaron y te movilizaron durante tanto tiempo. Un retorno al origen. De hecho, Sastián Piñera, que salió con un veinticinco por ciento de aprobación, ya está en cuarenta y cinco de nuevo. O sea, la presidenta Bachelet está en cincuenta y cinco por ciento. Es el personaje político mejor evaluado que tiene la nueva mayoría. Y de alguna manera se ha transformado como en un sello, ¿cierto? De estabilidad, de seguridad, de gobernabilidad entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y el Partido Socialista. Es como una bisagra, ¿cierto? Que ha ayudado a generar puntos de encuentro entre ambas almas que están presentes en el gobierno. Yo no tengo ni una duda de que si la presidenta Bachelet quisiera ser candidata presidencial de nuevo sería una candidata probablemente tremendamente competitiva, digamos. Tengo dudas de que quisiera realmente volver a hacerlo o si esta constitución se lo pudiera prohibir, digamos. ¿Pero usted cree que si ella decidiera ir sería muy competitiva? Yo creo que me cuesta pensar hoy día que haya una figura desde la centro izquierda a la izquierda más competitiva que la presidenta Bachelet. Y veremos entonces, Roberto Bissison, qué pasa en las siguientes encuestas CADEM con estas evaluaciones de las figuras positivas y del Consejo Constitucional. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paula. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el abogado constitucionalista Javier Couso. Él es académico de la Universidad Diego Portales y doctor en Jurisprudencia y Políticas Sociales de la Universidad de Berkeley. Con él vamos a analizar la instalación del Consejo Constitucional, el impacto de las fuerzas políticas en su interior y los temas en que se centra la discusión de la nueva Constitución. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las benzinas no cero. Y a continuación en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM. Nada nos despierta y conecta más que estar bien informado. Te esperamos en CNN AM. Junto a Frecia Soltoff. Desde las seis y media de la mañana. CNN Chile. Vamos más allá. Economía. Distante para algunos. Cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. De grupos de los informados. Al tanto de nuevas necesidades. Materias primas. Y noticias internacionales. Para decir con autoridad. He ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8 y 20 horas. Por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN TARDE. CNN TARDE. Junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas. Por CNN Chile. Vamos más allá. ¡Vamos más allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de la serena. Y la serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. De lunes a viernes a las 16.30 horas. CNN, vamos más allá. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile, desde el Hotel Hyatt Centric, con nuestro siguiente invitado, que es Javier Couso, abogado constitucional y profesor de Derecho. Bienvenido. Gracias, Pablo. Vuelta a la cara. Ahora, ¿cuál es, Javier, su evaluación del anteproyecto? Y lo estoy pensando bien porque usted ha participado en todo el proceso, participó asesorando a los convencionales en el proceso anterior, en un proyecto que finalmente fue bien, era bastante maximalista, tenía muchas palabras, muchos artículos. Y este de ahora, este anteproyecto, es mucho más habilitante o minimalista, como se dice. ¿Qué le parece a usted? ¿Cumple su expectativa? Sí, y en dos sentidos cumple la expectativa. La primera tiene que ver con la parte procedimental. Un pacto constitucional requiere que haya un acuerdo de un amplio abanico de posiciones ideológicas distintas. Y este fue un proyecto aprobado unánimemente desde un representante del Partido Republicano hasta un representante del Partido Comunista. Parto por lo procedimental porque el contenido puede siempre haber algunas cosas en que uno no está totalmente de acuerdo. pero el hecho de que un pacto constitucional congregue, digamos, el acuerdo de un amplio abanico es absolutamente central. Y este proyecto lo logró. Y ya en lo del contenido es razonable, los bordes fueron respetados. Y creo que es un enorme avance respecto a lo que tenemos hoy, el proyecto aprobado por la Comisión Experta. ¿Y a usted le sorprendió que llegaran a acuerdo? Porque en un minuto se veía como difícil, como además estaban divididos 12 y 12. ¿En un punto se vio como que este proceso podía naufragar? No, no me sorprendió porque también había conciencia de un rol histórico. Estas personas fueron todas personas que han dedicado su vida al derecho constitucional o a cuestiones análogas o cercanas. Entonces me parecía que tenían todos los incentivos para hacerlo. Pero también creo, y esto puede ser lo que preanuncie lo que se viene, que una vez que se produjo el resultado el 7 de mayo, mucha de la ansiedad por parte particularmente de algunos y algunas expertas de la centro derecha y la derecha, como que estaban más abiertos a consensuar algo porque los detalles, que para ellos no son detalles, que quedaron fuera pueden ser repuestos ahora. Entonces, en alguna medida creo que contribuyó, paradójicamente, el resultado del 7 de mayo a que un cierto enojo, crispación que había, particularmente respecto a la libertad de elección en materia de la cotización de salud, del régimen de salud, que fue algo muy agitado al interior de la subcomisión de derechos fundamentales, como que desapareció. O sea, yo creo que hubo un acuerdo en estar en desacuerdo respecto a eso. O sea, usted cree que más que que se llegó al acuerdo de no constitucionalizar ciertas materias, que fue lo que hicieron básicamente decir, bueno, en esto que no hay un acuerdo, mejor que se vea, digamos, lo vea el Parlamento, lo vea el Congreso, sea materia de ley. Fue un camino que permitió el acuerdo. ¿Usted ve que eso, más que haya sido como que eso quede establemente, más bien decir, bueno, posterguémoslo, total que en el Consejo Constitucional la mayoría es otra, claramente, de las dos derechas, y por lo tanto se repondrá ahí? Creo eso por lo siguiente, a menos que yo vea que las expertas y los expertos de derecha que fueron tan vehementes para defender esto, vayan ahora porque tienen derecho a voz y defiendan la desconstitucionalización de ese aspecto en el seno del Consejo, a menos que eso ocurra, es probable que haya sido una aceptación pragmática a la vista de lo que se espera que ocurra en el Consejo. Claro, una postergación en el fondo. En el fondo. Ahora, cuando uno conversa con las y los expertos en el sentido de que, bueno, si tienen miedo que este anteproyecto, que costó tanto sacar adelante, consensuar, ahora le pasen la planadora en el Consejo Constitucional, que tiene otras mayorías, dicen, bueno, en realidad nosotros no vamos a ir a defender el anteproyecto, sino que a explicarlo. Y tenemos toda la disposición de explicar por qué se llegó a cada una de estas normas, por qué se usó este lenguaje, y por qué fue importante que esto quedara de esta manera para tener, digamos, un espectro amplio de apoyo. Claro, no, está muy bien que se explique, y es el rol que una espera de un experto a una experta. Pero a la hora de explicar, probablemente, ahí vamos a ver si efectivamente hay un compromiso, digamos, de fondo, con la idea de desconstitucionalizar cosas que quedaron desconstitucionalizadas, y quizá porque es una palabra tan técnica es bueno explicarla. Hay muchas opciones de política pública, hay muchos temas, en salud, en educación. La pregunta es si tienen que estar en una constitución o no. Normalmente, las constituciones de los países desarrollados suelen ser breves, para dejar un amplio margen a la democracia, a que vaya testeando, decidiendo, tomando opciones. Cuando uno constitucionaliza, lo que está diciendo es no quiero que jamás se vuelva a discutir esto. Esto queremos que quede zanjado. Y que está muy bien cuando se trata de cuestiones como prohibir la tortura, defender la libertad de expresión. No queremos que el día de mañana, por ley, se cree un ministerio de la verdad, como fue la idea de uno de los precandidatos presidenciales en la elección pasada. El candidato Javi. El candidato Javi, que quería una especie de diente que iba a verificar que los medios dijeran la verdad. No queremos que eso quede expuesto a las mayorías circunstanciales. Ahora, también en este proceso constituyente hemos visto dos veces que ha habido mayorías circunstanciales. una que llevó al fracaso del proceso pasado. Esperemos que esta vez otra mayoría circunstancial tenga la conciencia de que podría ocurrir lo mismo si se comporta como se comportó la mayoría circunstancial del proceso pasado. Javier, y en ese sentido, ¿qué reflexión ha hecho usted de dónde estuvo el punto en que fue imposible impedir que la convención terminara como terminó? Y Nicolai, seguir decía en una columna, bueno, también tendrían que escuchar a quienes, decía él, no supimos o no pudimos impedir la radicalización de ciertos grupos dentro de la convención que finalmente no escucharon y no acogieron la visión de quienes en ese minuto eran la minoría, que era la derecha completa, y que finalmente entonces terminaron excluyendo a Giantes del proyecto. ¿Cuál es la dinámica que hace que pase eso? Y usted asesoró a muchos convencionales de centro izquierda, usted mismo es de centro izquierda, finalmente usted votó a prueba, con cambios que encontraba que había que hacerle, pero votó a prueba y estuvo en ese lugar de tratar de persuadir hacia la apertura, pero no se logró. ¿Por qué? Hubo un pecado de origen, creo yo. Cuando uno mira la literatura sobre procesos constituyentes, no hay un solo caso de éxito sin que esté dominada por representantes de partidos políticos. O sea, el pecado de los independientes. No es pecado de ellos, es pecado del diseño de un grupo de políticos que admitió listas de independientes. No hay en la historia reciente de la humanidad un proceso constituyente exitoso donde los independientes, que pueden ser personas muy amables, pero no tienen una visión de conjunto. Los partidos forzosamente tienen una mirada no del tema ambiental o del tema de pueblos originarios o del tema de diversidad sexual. Tienen que tener un análisis de todos los temas. Y también tienen experiencia política los políticos. ¿Qué habría hecho una persona con experiencia política en abril del año pasado? Cuando por primera vez en todas las encuestas no había una encuesta que diera la prueba por arriba del rechazo. Claro, en abril de hecho fue el mes, como lo conversábamos con Roberto Dicicione, que cambió la tendencia, ¿no? Un político con experiencia sabe que las encuestas hay que mirarlas con cuidado, pero hay tendencias que marcan las encuestas. Y toma acciones. No va directamente, digamos, al matadero, a la derrota. Lo que habría probablemente hecho un grupo con mucha experiencia política es darse cuenta que las encuestas estaban diciendo algo que podía ser cercano a la realidad y que el fracaso era una posibilidad. Yo hablaba con algunos convencionales constituyentes del proceso pasado, no del grupo al cual yo asesoraba, que era el colectivo socialista, básicamente. Y cuando hablaba uno con ellos, particularmente los que no tenían un bagaje político, no creían que fuera posible la derrota. Era inconcebible. Y los políticos que tienen alguna historia electoral que han sido derrotados, que también han prevalecido, saben que cuando uno se enfrenta a ese escenario, hay que probablemente haber sentado a la mesa al grupo que estaba, digamos, marginado en la práctica, a la derecha más dialogante, de la convención y haber dicho, bueno, ¿qué es clave para que ustedes llamen a votar a prueba? Porque una de las cosas que yo creo que, mirando ya ahora para el segundo proceso, va a ser crucial, es que este proyecto que ahora pasa de la Comisión de Expertos al Consejo Electo, suscite la aprobación de un amplio abanico de líderes de todo el espectro político que llaman a votar, en este caso es apruebo. O estoy de acuerdo, creo que el fraseo va a ser distinto. Si no hay tal, pedirle a la ciudadanía, a 13 millones de habitantes, que se lean un documento difícil de interpretar, lleno arcano en algún sentido para un ciudadano que... Claro, y técnico también, porque uno no sabe necesariamente la consecuencia de que sea tal palabra o tal otra, en términos constitucionales. De hecho, en buena parte del mundo, cuando hay procesos constituyentes con personas elegidas, no hay prediscito de salida. Justamente por esto, lo que los votantes hacen es confiarle a sus representantes que redacten una constitución. Cuando un comité de expertos redacta una constitución, suele haber ratificación en un prediscito de salida. Pero yo veo, hay que ser realista, hoy, y esto es algo que tienen a todos los expertos mundiales que siguen el caso chileno, este país que tiene un cuarto del 1% de la población mundial suscita interés en su tema constitucional, no sé por qué. ¿Un interés desproporcionado a la población, dice usted? El 99.75% de la población mundial no está acá. Y este país suscita un desproporcionado interés desde, sobre todo, el punto de las instituciones, de la constitución. Y todos los analistas están sorprendidos de que, habiendo el proyecto elaborado por la comisión de expertas sido bien recibido, hubo aplausos transversales, la verdad de las cosas es que al día de hoy, probablemente en el panel anterior con Isikson, ustedes ya lo vieron, las encuestas indican que hoy pierde. Exactamente, y por mucho, un 51% hoy día rechazaría y solo un 26% aprobaría. Eso es algo que tiene a todos los analistas extranjeros, tuvimos esta semana una reunión por Zoom con expertos mundiales de Europa, de Estados Unidos, de Australia, y todos preguntando, por favor explíquenos qué está pasando en Chile. Claro, porque desde ese punto de vista, Javier, se dice que una de las principales razones por las cuales el proyecto anterior fue rechazado tuvo que ver con el estilo y el modo como los convencionales condujeron su trabajo, las estridencias, los desplantes, los disfraces, la ducha, rojas vades, etcétera, la falta de aprecio por los ritos republicanos, la bandera, el himno nacional, y por supuesto también el producto en sí mismo que no concitó desde luego la adhesión de las personas. Pero esos dos elementos aquí han sido todo lo contrario, han sido con amistad cívica, con republicanismo, con prudencia, con sobriedad. Entonces, ¿por qué las personas no estarán sintiendo que eso es un avance? Aquí, Paula, yo tengo una impresión bien personal, puede ser que esté totalmente equivocado, pero yo creo que todavía no tenemos muy claro por qué ocurrió el estallido cuando ocurrió, cuáles fueron, creo que todavía falta mucho una comprensión más precisa de qué pasó. Tampoco tenemos muy claro las razones por las cuales la gente votó que no, tenemos buenas, los anglosajones hablan de una especie de especulaciones bien, digamos, informadas, pero especulaciones. Y yo diría que tampoco tenemos muy claro por qué el Consejo Electo resultó con la composición política que resultó. O sea, no sabemos si hay crítica al gobierno de turno, no sabemos si hay cansancio en algunos casos con el proceso mismo ahora, no sabemos si era parte del contenido. Recordemos que Rojas Vade, el escándalo fue en septiembre del año 2021, pero en enero, que ya empezó a medirse, el apruebo y el rechazo iba a 20 puntos arriba de la prueba. O sea, probablemente la decisión de haber adoptado el aborto, única constitución del mundo que tenía al aborto sin apellidos en la constitución, en lugar de derechos sexuales y reproductivos, o el plurinacionalismo. O la eliminación del Senado. O la eliminación del Senado. Lo que sabemos es que ese mes se produjo un cambio de orientación. pudo haberse detenido esto si se hubiera convocado como lo pidieron el propio presidente Boric, yo recuerdo que fue en diciembre del 2021, uno de los primeros actos como presidente electo, aún sin asumir el cargo, fue a la convención y pidió una constitución no partizana. Eso me acuerdo que muy nítidamente el convencional es que ella llamó a una especie de retiro como para tratar de aquilatar lo que se había hecho después del reglamento, pero antes de entrar a discutir. No le fue nada de bien a Agustín Esquella con su... No le fue bien. Que era una buena idea. Era una buena idea porque era buscar entender que un proceso de elaboración de la constitución es un pacto político, no es solo una cuestión de quién tiene los votos y, digamos, hace aprobar para aquello para el cual tiene los votos. Ahora, ¿usted cree que a lo mejor esto es, además de todo lo que ha dicho, que ya se cerró lo que llaman los constitucionalistas el momento constitucional de que hay momentos en los cuales las personas se abren a esta posibilidad? En Chile hay una larga historia de pedir una nueva constitución, digamos, prácticamente desde que fue el golpe de Estado, la constitución del 80 que fue impuesta, pero hubo un momento constitucional en el gobierno de la presidenta Bachelet, después se cerró ese momento y siguió esto abierto, pero ya será que ahora, digamos, ya se acabó ese momento? La experiencia comparada es bastante equívoca al respecto. Hay un autor que se llama Ackerman que es el que acuñó esta idea de los momentos y ni siquiera se refería a nuevas constituciones formales, se refería a la historia de Estados Unidos que ha tenido una sola constitución, pero momentos de inflexión en que cambia por decirlo así la forma en que se interpreta la constitución. Entonces viene de una tradición muy diferente a la chilena. Uno sabe si hubo un momento constitucional o no ex post facto, es muy difícil saber y de hecho Cheryl Saunders que es una experta australiana que visitó Chile el año pasado y que ha estado asegurando cerca de 30 procesos, algunos fracasados otros exitosos. ella explicaba que de resultar probablemente se van a mirar desde el intento de Bachelet hasta este eventual tercer proceso. O sea, como un continuo. Como un continuo. Y en lo que nosotros llamamos un momento va a ser probablemente la suma de estas tres cosas. Entonces, es difícil ahora en la mitad de algo que no sabemos cómo va a terminar definir si el momento es este o fue hace un año o si no va a resurgir porque el tema constitucional es complejo, tiene muchas aristas como no hemos ido dando cuenta. De hecho, el hecho de que todavía haya que se pregunte en las encuestas qué va a hacer usted respecto a diciembre es porque el tema está dando vueltas todavía. Sí. Ahora, ¿usted qué opinión tiene, Javier, de los consejeros republicanos? Tanto el experto que fue nominado por el partido republicano que fue Carlos Frontaura que es un abogado exdecano que usted seguramente debe conocer bien y también de los consejeros también Luis Silva por ejemplo que es un personaje muy icónico de republicanos el jefe de la bancada y también profesor de derecho constitucional. ¿Qué idea tiene usted de este grupo que hoy día tiene la hegemonía digamos dentro del consejo? Yo diría que va a estar bastante claro por la biografía de Frontaura de Cast y de Silva también que ellos son ex simpatizantes de la UDI y seguidores de Guzmán que se sintieron alienados del partido UDI porque sintieron que había abandonado la doctrina más pura que Jaime Guzmán y el gremialismo de la católica había impulsado. O sea, yo creo que es un error catalogarlos como personas más allá de gestos absurdos de los cuales debe arrepentirse Castro hoy como ir a abrazar a Bolsonaro por ejemplo. Yo creo que si uno mira lo que ha sido históricamente la UDI son bastante más institucionales que un Bolsonaro y bastante menos extremos que otros grupos a los cuales se los ha asociado. Ellos defienden la obra del régimen militar eso es un hecho de la dictadura militar tienen una mirada benevolente de la dictadura. Bueno, de hecho Luis Silva lo considera Pinochet un estadista. Claro y en general la UDI partió siendo un partido que era muy leal a una persona que fue un asesor desde el día uno de la dictadura que fue Jaime Guzmán probablemente uno de los más influyentes asesores de la dictadura militar fue Jaime Guzmán. Ahora, dicho esto yo creo que la modernización de la UDI el cambio generacional del actual UDI alienó a estos grupos pero eso no transforma a estos grupos yo creo que se usan mucho epítetos estamos en una época llena de epítetos entonces calificarlos como fascistas que uno ha escuchado es no entender nada de lo que es el fascismo son grupos extremadamente conservadores que apoyaron una dictadura militar pero que el mismo Guzmán siempre tuvo claro que Chile tiene una por decirlo así un etos democrático Chile no era un país donde era sostenible y esto lo tuvo claro del día uno y de hecho la constitución del ochenta fue pensada para defender el modelo que ellos estaban implementando de la inevitable vuelta a la democracia para ellos es inevitable para mí en ese momento era una aspiración pero creo que son un grupo que tiene elementos conservadores en lo social y elementos neoliberales en lo económico y por ejemplo en materia de salud creo que han sido extremadamente hábiles cuando uno le presentan la opción como libertad de elección versus no libertad de elección es obvio que uno prefiere más libertad de elección que menos pero si yo digo libertad de elección que se traduce en segregación por ingreso y estado de salud previa es como extraño voy a poner un ejemplo muy concreto una economía de mercado como Alemania tiene una constitución que da libertad de elección en materia de salud de educación Javier y en ese sentido justamente como la constitución alemana respeta por un lado la libertad de elección pero por otro lado que sea un estado social que garantice que todas las personas tengan acceso a la vez bueno esto es absolutamente crucial y pasa un poco de colado porque parece técnico pero sumamente tangible la constitución alemana a diferencia de la española no tiene en el artículo primero la declaración de este es un estado social y democrático de derechos la española lo dice el artículo primero el proyecto de los expertos chilenos dice lo mismo ahora para la constitución alemana para ser compatible el estado social que implícitamente si lo tienen para no traicionar el estado social en materia de derechos sociales cuando dan libertad de elección es sin distorsionar este derecho por ejemplo en educación hay derecho a que usted elija un colegio público o un colegio particular pagado pero le pone una condición crucial en la letra de la constitución el artículo séptimo número 4 de la constitución alemana está traducido al castellano por el gobierno alemán declara que podrá haber colegios particulares pagados en la medida que no discriminen a las niñas y a los niños por el ingreso de sus padres o sea que si no pueden pagar los padres el estado tiene que pagar el arancel diferenciado una opción eso no hay que invertir la pólvora de hecho yo tuve la suerte era un colegio particular pagado en Santiago de Chile en que se pagaba de acuerdo al ingreso de los padres no es un porcentaje gente que gana mucho paga mucho gente que gana menos paga menos y a veces los lands digamos las zonas en que estar repartida a la república federal alemana por decirlo así los estados alemanes a veces subsidian pero la idea es clave algo que está fuera del control de un niño cuánto ganan sus padres no puede distorsionar su derecho social a la educación sino se transforma en una propaganda la idea de claro como una libertad de elegir pero no tiene el dinero para estar en una isapre o para pagar educación privada en plena época lo que se llamó el capitalismo salvaje manchesteriano en el siglo XIX alguien dijo los pobres tienen libertad para morirse de hambre o sea a lo que voy suena una frase muy dura si se quiere propagandística pero uno distorsiona el derecho social y lo mismo ocurre en salud la idea de que hay una hay dos sistemas segregados uno para quienes tienen la libertad de elegir el régimen privado la libertad en la medida que tengan los ingresos y una salud previa que no sea muy complicada porque las preexistencias en Chile hasta por ahí no más se respeta digamos el hecho de que qué plan va a tener uno dependiendo si tiene preexistencia entonces en una sociedad de mercado entendemos que hay libertad de elegir todo tipo de consumo en todo tipo de bienes y que va a depender de la capacidad de pago y estamos ok con eso alguien tendrá una mansión si puede pagarla y otro tendrá una casa de una sola habitación y esta lo entendemos es parte de la regla del juego que aceptamos en una sociedad de mercado pero hay ciertos elementos claves salud pensiones educación que la sacamos y eso es un estado social y democrático derecho y la última pregunta se nos acaba el tiempo Javier si se constitucionalizara la libertad de elección del destino de la cotización de salud por ejemplo eso contravendría el borde del estado social y democrático derecho a su juicio a mi juicio es absolutamente imposible decir que segregar por ingreso en materia de provisión de un derecho social es compatible con un estado social de derecho bueno y veremos que pasa en los meses que sigue con el trabajo del consejo constitucional y eventualmente con el trabajo del comité técnico de admisibilidad donde llegarían los reclamos si alguno de los 12 bordes no se cumple Javier Coso muchas gracias por esta conversación y a ustedes como siempre muchas gracias por su sintonía este domingo y nos vemos la próxima semana Chau Gracias por ver el video.